Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma y te doy la bienvenida de nuevo a este curso de inglés básico para principiantes. En el primer vídeo con el que inauguramos el curso te explicaba cómo conjugar el verbo to be, el verbo ser o estar, en presente simple y en su forma afirmativa. Si te lo has perdido o no tuviste ocasión de verlo, te dejo por aquí la información para que le eches un vistazo cuando puedas, porque es importante que lo sepas antes de pasar a ver el vídeo de hoy, que es cómo conjugar este mismo verbo, el verbo to be, pero en su forma negativa. A partir de hoy vamos a introducir en cada uno de los vídeos que vaya publicando un poquito de vocabulario. En cada vídeo un vocabulario diferente, vocabularios temáticos no muy grandes porque estamos empezando a aprender inglés y en el de hoy vamos a aprender simplemente palabras básicas del inglés con las palabras que poder empezar a decir algunas cositas. Es importante que después de ver cada vídeo practiques. Para eso siempre te voy a dejar en la descripción aquí abajo un link sobre el que vas a pinchar y te va a llevar a hacer unos ejercicios interactivos. Son ejercicios que diseño específicamente para cada uno de los temas que vamos viendo. Al final cuando termines de hacerlos siempre tienes la opción de chequear tus respuestas para ver dónde has fallado y cuál va siendo tu progreso. Es súper importante que los hagas porque de poco sirve que veas el vídeo si no practicas el inglés. Así que ponte la pila, no olvides suscribirte si no quieres perderte ninguna lección y coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con el verbo to be en negativo. Bueno pues si ya estáis listos empezamos ya con el vídeo de hoy, el verbo to be en negativo y un poquito de vocabulario para que empecemos a saber algunas palabras con las que empezar a decir algunas cositas básicas y también que nos van a servir para ilustrar un poco los ejemplos que vamos a poner. Os he puesto aquí este vocabulario, lo podéis anotar en vuestro cuaderno. Es básico, son palabras que usamos en el día a día como por ejemplo, friend, amigo o amiga. No distinguimos el género, puede ser masculino, puede ser femenino. Friend, amigo o amiga. Teacher, teacher, profesor o profesora, teacher. Student, estudiante, student con S líquida. No decimos student con una E, no, error, decimos student, estudiante. Lo mismo ocurre con school, no decimos school, decimos school, school, colegio, escuela. Class, clase. Dog, perro. Car, coche. Happy, feliz, happy. No decimos happy. Acordaos que no pronunciamos J, no existe el sonido J en inglés. Happy, H aspirada. Sad, triste. Y busy, ocupado o ocupada. Los adjetivos en inglés no distinguen si son masculinos o femeninos. Puede ser ocupado o puede ser ocupada. Bien, pues ahora que ya tenemos estas palabritas para poder meterlas e introducirlas en nuestros ejemplos, vamos a ver cómo formamos el verbo to be en negativo. Esto es lo más fácil del mundo. Si recordáis, ya contamos en el primer vídeo que el verbo to be tenía tres formas. ¿Recordáis el truquito? Que teníamos que acordarnos de la palabra amaréis, donde teníamos ya ahí las tres formas del verbo to be. Bueno, pues están aquí, ¿no? I am, yo soy o yo estoy. He is, she is, it is, él es o él está, ella es o ella está, eso es o eso está. Y las formas plurales que las conjugábamos con are, we are, you are, they are. Nosotros somos o nosotros estamos, vosotros sois o vosotros estáis, ellos son o ellos están. ¿Cómo lo vamos a decir en negativo? ¿Cómo vamos a decir yo no soy o él no está o vosotros no sois? Pues muy sencillito, ya lo vais a ver, porque lo único que tenemos que hacer es poner detrás del verbo to be, la palabra not. Y entonces me queda I am not. ¿Cómo lo podemos contraer? ¿Os acordáis que podíamos hacer contracciones y juntar dos palabras para que suenen como una? Bueno, en el caso del I am not, no tenemos una contracción para el am y el not juntos. Entonces, lo que vamos a hacer es la contracción en positivo, en afirmativo, que era I am, y después decir not. I am not. Yo no soy, yo no estoy. He is, she is, it is, lo vamos a hacer exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es poner la palabra not detrás del is. Is, ya está, listo, ya está en negativo. He is not, she is not, it is not. En este caso sí podemos hacer una contracción con el is y con el not. Y entonces lo que vamos a hacer es zamparnos la vocal del not, juntar las dos palabras, y en lugar de la O ponemos una apóstrofe y ya ponemos la T. Y entonces se nos queda esto de aquí que es isn't. Decimos isn't, pero cuidado al escribir, que aquí no hay ninguna E, no ponemos isn't con una E. Ponemos el apóstrofe en lugar de la O y la T. Y entonces diremos he isn't, she isn't, it isn't. Él no es o él no está, ella no es o ella no está, eso no es o eso no está. Las dos formas por supuesto son correctas. Podemos decir he is not o he isn't. Es mucho más frecuente que al hablar lo escuchéis con el isn't. Sin embargo, hay un detallito que os quiero contar. Cuando tú dices algo con mucho énfasis y quieres recalcar ese no, sí que lo vas a decir sin contraer. Por ejemplo, si estás discutiendo con alguien y te dice He is a teacher, él es profesor, y tú sabes que no lo es. Y le has dicho varias veces que no lo es. Y quieres insistirle en que no lo es, pues le vas a decir He is not. Y no le vas a decir he isn't. Probablemente le vas a decir he isn't muchas veces hasta que ya te sientas un poquito como enfadado y le vas a decir he is not. O sea que de esta forma siempre vamos como a enfatizar un poquito más esa negación. Lo mismo con el we are, you are y they are. Lo único que tenemos que hacer es poner el not justo detrás del not. Y también podemos contraer el are con el not. Y podemos decir aren't. Es decir, una vez más, me zampo la o del not, la sustituyo por un apóstrofe y se me queda una sola palabra que se pronuncia aren't. ¿Bien? Entonces voy a decir we aren't, you aren't y they aren't. Ellos no son, ellos no están. Así que esta es la forma negativa del verbo to be que como veis es súper fácil de construir. Vamos a ver algunos ejemplos para practicarlo un poquito. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplitos para poner en práctica esto del verbo to be en presente simple pero en negativo. I am a teacher. Esta es una frase afirmativa donde estoy diciendo yo soy un profesor. Ya lo sabéis, porque ya no sabemos el verbo to be en afirmativo. ¿Qué tenemos que hacer para pasarlo a negativo? Pues poner el not detrás del verbo to be. Y entonces me queda I am not a teacher. ¿Cómo lo hacemos de forma contraída? I'm not in the class. Hemos dicho que el am y el not no se pueden fundir en una sola palabra. Dejamos el I'm contraído en forma positiva y ponemos el not detrás. You are a student. Eres un estudiante. Pues de nuevo ponemos el not detrás del are y ya tengo tú no eres un estudiante. You are not a student. ¿Cómo hacemos la forma contraída? Con el aren't. You aren't apóstrofe en lugar de la O. No, you aren't a student. Me cuesta mucho escribir desde este lado. Me voy a escribir. You aren't at school. No estás en el colegio. O you aren't a student. He is my friend. Él es mi amigo. Afirmación. Lo pasamos a negación poniendo un not. He is not my friend. ¿Cómo lo contraemos? He isn't in the car. Él no está en el coche. He isn't in the car. She is sad. Ella está triste. Para decir ella no está triste ponemos el not detrás del is. She is not sad. ¿Cómo decimos que ella no está en la clase? Pues si lo ponemos de forma contraída decimos she isn't in the class. O bien she is not in the class. O she isn't in the class. Ella no está en la clase. Vamos con el it. El it, que era algo que puede ser un animal, un objeto o un lugar, se conjuga con el is en afirmativo. Por lo tanto, it is a dog significa eso es un perro. ¿Cómo decimos eso no es un perro? Una vez más, ponemos el not detrás del it y decimos it is not a dog. Forma contraída. It isn't in the car. It isn't in the car. No está en el coche. Nos podemos estar refiriendo a un papel, a un abrigo, al perro. Cualquier objeto o cualquier animal nos referimos a él con it. We are students. Somos estudiantes. No somos estudiantes. We are not students. No somos estudiantes. We are not students. Forma contraída. We aren't at school. We aren't at school. O we are not at school. No estamos en el colegio. Y they, que puede ser ellos, ellas, tanto referido a personas como a cosas, animales o lugares. They are busy. Ellos están ocupados. Para decir ellos no están ocupados, añado el not detrás del are. Y me queda they are not busy. Forma contraída. They aren't sad. Apóstrofe en lugar de la O. They aren't sad. Ellos no están tristes. Así que como veis, el verbo to be en forma negativa es muy fácil de construir. Puede ser tanto ser como estar, como habéis visto en estos ejemplos. Y únicamente contraemos el is y el not y nos queda isn't y el are con el not y nos queda aren't. El I am solamente puede ser I'm not o I am not. Pues hasta aquí el tema de hoy. Ya sabemos conjugar en presente simple el verbo to be en afirmativo y en negativo. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo hacer preguntas con el verbo to be. El verbo ser o estar, ya sabéis. Así que cualquier duda, cualquier comentario que queráis dejarme lo podéis hacer en los comentarios del vídeo. Y aquí abajo en la descripción ya sabéis que os dejo un link para que podáis hacer los ejercicios correspondientes a este vídeo. Si has aprendido algo nuevo, déjame un like. Y acuérdate de suscribirte para no perderte nada. Así que nos vemos a la próxima. Chao.